V.J. Carpota La sonrisa no es risa, si no hay amor Una casa es tan fría, apenas, apenas una morada sin amor Yo persigo mi destino, mi futuro inseguro, llevando siempre, siempre mi dolor No descanso, no, yo no desisto, yo insisto, yo insisto buscando el amor Alegría, 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 alegría ALEGRÍA, 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 alegría Esta mañana, un nuevo día ALEGRÍA, 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 alegría Esta mañana, un nuevo día Voy a andar donde el amor quiera Voy a descubrir la vida Voy a construir mi hogar Voy a salir de mí Quiero encontrarme ya Sé que seré feliz Mi día llegará Alegría, 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 alegría Esta mañana Un nuevo día Alegría, 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 alegría Esta mañana Un nuevo día Alegría, 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 alegría Esta mañana Un nuevo día Alegría, 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 alegría Esta mañana Un nuevo día Voy a andar donde el amor quiera Voy a descubrir la vida Voy a construir mi hogar Voy a salir de mí Quiero encontrarme ya Sé que seré feliz Mi día llegará Alegría, 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 alegría Es la mañana de un nuevo día Alegría, 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 alegría Es la mañana de un nuevo día Alegría, 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 alegría Es la mañana de un nuevo día Alegría, 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 alegría Es la mañana de un nuevo día ¡Gracias!